Voy a referirme a lo que es la inteligencia artificial y aquí tenemos algunas definiciones. Denme un segundo, por favor, un segundo. Listo. Bueno, no sé, denme un segundito. Ya, ahora sí. Tengo aquí varias definiciones que encontré en la doctrina de lo que significa la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para Merriam-Webster es la rama de la ciencia computacional que introduce la simulación de comportamiento inteligente en los ordenadores y la capacidad de una máquina de imitar el comportamiento humano inteligente. Para la enciclopedia británica es la habilidad de una computadora digital o controlada por un robot para realizar tareas comúnmente asociadas con la inteligencia de los seres humanos, por supuesto. Para Amazon es el campo de la ciencia computacional dedicado a resolver los problemas cognitivos normalmente asociados con la inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas o el reconocimiento de patrones. Entonces, ¿pero qué es en realidad la inteligencia artificial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? Son sistemas informáticos. Estas características las obtuve de lo que se dice en la doctrina de personas que están hoy definiendo lo que significa el alcance que tiene el término inteligencia artificial. Y nos dicen que son sistemas informáticos que simulan procesos que simulan procesos de inteligencia humana. Asimismo, dicen que son procesos que comprenden aprendizaje, acopio de información, razonamiento, que son conclusiones aproximadas o definitivas, y autocorrección. Incluyen también reconocimiento de voz y visión artificial, sistemas de importancia creciente por la actual posibilidad de acopio de la información. Y además, es una herramienta tecnológica. Coinciden muchos en que es una herramienta tecnológica cada vez más útil y más utilizada en la creación, producción y distribución de bienes y servicios económicos y culturales. Además, es un importante apoyo ya en relación con la propiedad intelectual y seguramente lo es en muchas otras áreas del derecho y en general de las actividades del ser humano para la administración de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la herramienta que nos permite traducir, WIPO Translate y WIPO Brand Images Research. Estas herramientas permiten hacer, por un lado, la traducción de las solicitudes de patente y por el otro lado, es la búsqueda, la identificación de imágenes para marcas. Entonces, estas dos herramientas que están basadas en la inteligencia artificial también ya están siendo útiles en materia de propiedad intelectual y particularmente ante la autoridad internacional que es la ONTIC. Y es ella justamente la que incluso ha entrado ya al debate, a la discusión de una manera importante para establecer cierta claridad por todo lo que hay alrededor de la inteligencia artificial y sobre todo por los intentos que hay de registrar ciertos productos de estas inteligencias que pretenden asimilarse a una creación intelectual. Y veremos por qué. Pero también la inteligencia artificial se identifica de varios tipos, como débil, por ejemplo, que son tareas en particular, un reconocimiento del lenguaje y de imágenes, predicción de compras, publicidad dirigida, procesamiento del lenguaje natural. Se considera también que hay una inteligencia artificial fuerte o general, una inteligencia general artificial. Esta consiste en habilidades cognitivas, que ya es una capacidad de entender pensamientos, motivos, intenciones, expectativas y de interactuar socialmente. Tenemos también que es aquella que se aplica a diferentes usos en la medicina, en los negocios, en el cuidado de personas, en el derecho, en el arte, en la industria. Esto es en términos generales lo que encontramos en la doctrina. Eso sería la inteligencia artificial. Por el otro lado, tenemos ahora la propiedad intelectual. Vamos a ver qué relación guarda con la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, nos estamos refiriendo a toda la integración de la propiedad intelectual. Con frecuencia, el término propiedad intelectual se ubica solamente en estricto senso como derecho de autor o derecho autoral. En realidad, abarca todas estas áreas. Para quienes no están muy familiarizados, incluso variedades vegetales, a veces no sabemos que está incluida dentro de esta área. Pero hablar de propiedad intelectual es hablar de todo esto. Pero, ¿dónde está incidiendo con mayor fuerza la inteligencia artificial? ¿En dónde se están cuestionando los principios de estas áreas del derecho de propiedad intelectual? Pues bueno, en primer lugar, en los derechos que están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, que por eso se denomina con frecuencia derecho autoral, porque abarca todas estas figuras. Tenemos una ley que se llama Ley Federal del Derecho de Autor, pero comprende tres rubros principalmente. El derecho de autor, por un lado, los derechos conexos y otras materias protegidas por la ley, que la misma reconoce como otras materias de propiedad intelectual. De manera que, en materia de derecho de autor, tenemos ciertos principios que rigen a la materia. Ya tenemos un tratado internacional, que es la columna vertebral de la misma, que es el convenio de Berna. Y, insisto, los principios y el análisis que se hace, la regulación que se hace del derecho de autor, es distinta a la de los otros dos rubros. Los derechos conexos asisten a personas como artistas, intérpretes, ejecutantes, editores, productores de fonogramas, de videogramas, organismos de radiodifusión. Estos son, dijéramos, los sujetos. Como ustedes pueden ver, en la parte de derecho de autor, tenemos que el sujeto es el autor. El objeto de protección no son este tipo de prestaciones, es una obra. Y tenemos un contenido que la ley identifica en el derecho de autor como derechos morales y patrimoniales. Cada uno tiene una razón de ser, porque se denominan derechos de autor, derechos morales, derechos patrimoniales, como un contenido dual del derecho de autor. En el caso de los artistas, intérpretes, aunque tienen mucha relación con el derecho de autor, por eso son derechos conexos, son conexos al de autor. Y están aquí, en la misma ley, pero les rigen principios distintos, aunque en algunos aspectos tienden a acercarse, tienden a parecerse. Y, por el otro lado, otras materias que incluso para nuestra legislación son materias o figuras muy locales, como son los símbolos, perdón, para los símbolos patrios, y nosotros incluimos a los símbolos patrios, y la reserva de derechos al uso exclusivo. Aquí también tenemos otro tipo de sujetos y otros objetos de protección. En las expresiones de culturas populares y símbolos patrios, tenemos efectivamente expresiones de culturas, de expresiones, lo que llamamos el folclor. Aquí queda incluido, con una regulación básica, mínima, pero bueno, aquí están. Los símbolos patrios, dijéramos, en una parte de cuidado de la integridad de los mismos, porque hay una ley que regula la reproducción, principalmente, del escudo, la bandera y el himno nacional, es ciencia la aplica a gobernación. Aquí hay una parte más vistos, los símbolos patrios como obras. Y la reserva de derechos al uso exclusivo, que esas son facultades exclusivas, sobre títulos, publicaciones periódicas, y aquí es una parte que sí puede tener que ver con lo que vamos a explicar, que es uno de los géneros que protegen las reservas, que son los personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, porque esta reserva de derechos protege, justamente, elementos que van más allá de la sola representación gráfica de un personaje, van más allá porque lo describen desde el punto de vista de sus características físicas y psicológicas. Y en lo que vamos a hablar, podemos encontrar estos personajes que la propia ley identifica en el género de personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos. Y por último, también la ley protege algo que se llama imagen, y vamos a ver si aquí también está por medio la imagen en lo que vamos a explicar, y además hace referencia a los números internacionales normalizados de libros y de publicaciones periódicas. Esto es en términos generales lo que protege la ley. Ahora, ¿dónde estaríamos hablando de cuestiones de inteligencia artificial? Pues vamos a hablar primero de las bases. En primer lugar, el derecho de autor, la ley lo define de manera muy simple, y dice que es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Nos dice, sí, quién es autor, y nos menciona que el sujeto que es el autor es la persona que crea una obra literaria y artística. En los sistemas de derecho de autor, como es el nuestro, solamente las personas físicas pueden ser consideradas autores. No se reconoce autoría a las personas morales. No así titularidad de derechos. Eso sí, es posible. E incluso a través de una ficción jurídica que tiene nuestra ley, criticada por cierto, puede ser titular originario, pero eso nunca lo hace autor. Estamos hablando de ciertos casos de excepción, como obras por encargo, obras bajo relación laboral, u obras oficiales, donde el autor creador, bajo una relación ya sea de laboral o de prestación de servicios, crea a petición de un tercero y los derechos de origen. Es posible que se queden en manos de ese tercero, pero insisto, nunca los hace autores. A diferencia de los sistemas de copyright, del sistema del copyright, que es un sistema cercano, finalmente también se refiere a obras y a autores, pero no es un sistema de tradición como el nuestro, de una tradición de derecho civil, de derecho codificado. El copyright tiene su origen en el derecho anglosajón, en un derecho consuetudinario que ustedes saben se va formando a partir de precedentes. Entonces, la tradición de cada uno de los derechos es distinta. Entonces, ahí sí es posible que se reconozca a una persona moral el carácter de autor. Nosotros no, nosotros necesitamos los sistemas de derecho de autor identificar a una o varias personas que han creado una obra literaria y artística o artística. Por supuesto que aquí el hecho de que pidamos que se identifique al autor porque es la única persona que es capaz de llevar a cabo un proceso creativo, un proceso intelectual, un trabajo intelectual que da resultado algo que se denomina obra. Y vamos a ver que la ley pues no nos define tampoco qué es obra, ni qué es obra literaria, ni qué es obra artística, sino que se limita a darnos una lista de las ramas en las que vamos a ubicar las obras creadas por el ser humano. Esta lista no es exhaustiva, es una lista simplemente enunciativa donde menciona las ramas en las que se pueden clasificar las obras. Tiene más fines administrativos, más fines para registrar, para llenar la solicitud indicando a qué rama el propio autor considera que pertenece su obra. Sin embargo, no podemos considerar que si alguna rama no está aquí mencionada, las obras no van a estar protegidas. Es tan importante la obra como producto intelectual de ese trabajo del autor que las obras van a estar protegidas independientemente de que estuvieran aquí mencionada la rama a la que pertenecen. Es más, con las nuevas formas, manifestaciones de creación que tenemos, de obras, pues es difícil ubicarlas a veces en cualquiera de ellas. Tenemos incluso obras en movimiento, tenemos obras efímeras, tenemos una cantidad importante, sobre todo en manifestaciones de arte contemporáneo. Son expresiones que a veces no creemos que sean obras, pero eso no queda a juicio de nosotros. Debo mencionarles que es tan importante la obra que ésta, al ser una libertad de expresión del autor, porque eso es lo que queda protegida, la expresión del autor, estará protegida independientemente de su mérito, destino ni forma de expresión. Hay dos requisitos indispensables que sí establece la ley para su protección, y es que estén plasmadas en un soporte material y que sean originales. No nos define tampoco originalidad. Sin embargo, buscando el término, el significado de esta palabra, pues originalidad tiene que ver, es muy subjetivo, pero tiene que ver justamente con que no sea, en resumen, una copia de otra obra. Entonces, esa originalidad, ¿quién se la imprime? Se la imprime el autor. Él es el que comunica muchas cosas a través de su obra. Todo lo que quiere comunicar el autor, su filosofía, sus pensamientos, sus sentimientos, todo eso lo comunica a través de la obra, independientemente de que nosotros lo entendamos o no. Eso es justamente la importancia que tiene para el derecho de autor, y por eso es que la obra está protegida independientemente de cualquier cosa, aún de esta clasificación. Porque incluso a la propia autoridad se le da la facultad de que si nos equivocamos al llenar la solicitud, pueda reclasificar la obra. O bien, que si no ponemos en la solicitud, no marcamos a qué rama pertenece, ellos puedan clasificarla en la que resulte más afín. El caso es que la obra va a estar protegida. Además, hay otra cuestión, que bueno, es accesoria para los fines de esta exposición, pero el registro ante el instituto, ante la dirección del registro público del derecho de autor, que es parte del INDAutor, no es un registro como en materia de propiedad industrial, que es constitutivo del derecho. Aquí es declarativo. ¿Y por qué es así? Porque de acuerdo con el convenio de Berna, existe algo que se llama principio de protección automática, y la obra, quiere decir que la obra está protegida desde el momento en el que se crea, y no estará sujeta esa protección a ninguna formalidad, incluyendo el registro. De manera que todas las obras creadas estarán protegidas sin necesidad de que estén registradas. Habrá algunos países, algunas oficinas, que exijan el registro, por ejemplo, para iniciar acciones, pero en términos generales no tendrían que exigirlo. Y desde Berna, incluso nuestras propias autoridades, se hacen con fines más que nada prácticos y de certeza jurídica dentro de los procedimientos y de las propias autoridades muchas veces, porque es difícil entender en un sistema tan formal como el nuestro que una obra sin estar registrada esté protegida. Entonces, pero vean qué importante es que la obra es tan valiosa y tan importante por todo lo que significa y por ese vínculo tan importante que establece el autor con su obra. De ahí que cuando el autor dice, esta es mi obra, en ese momento él se convierte en autor, en ese momento es su obra, y en ese momento merece toda la protección y nacen estos dos tipos de facultades. Las facultades de carácter moral y las facultades de carácter patrimonial. Por eso el contenido del derecho de autor es dual. Y se llaman facultades de carácter moral porque están relacionadas directamente con la persona del autor. El autor al comunicar todo lo que quiere comunicar a través de su obra, le merece justamente ese reconocimiento y la ley le asigna estos derechos, le reconoce estos derechos de paternidad, divulgación, modificación, integridad, repudio y retracto. Por el lado patrimonial, identificamos reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo esto, y además todavía las facultades del dado de derecho patrimonial, todavía se desagregan en modalidades. Como ustedes ven, la composición es compleja. Pero me centraré hoy más a la parte moral. ¿Por qué estos derechos se identifican de manera expresa en la ley? ¿Por qué tienen que estar mencionados en el ordenamiento legal? Porque así sucede. En el copyright no es que no reconozcan esta parte. Lo hacen, más bien, a veces en las resoluciones lo hacen a posteriori. Sí se identifican a veces a los autores, pero para el copyright no es tan importante la parte del derecho moral como lo es la del patrimonial. Para ellos, para los sistemas de copyright, lo importante es poder reproducir las obras sin tener ninguna restricción. Entonces, el derecho moral es un derecho, es muy subjetivo porque está reconociendo en el momento en el que todas estas facultades prácticamente mueren con el autor solamente su ejercicio. Algunas de ellas pueden ser transmitidos por actos mortis causa, por actos intervivos no se van a poder transmitir. Entonces, vean la importancia que el propio legislador, que el propio sistema le da a la persona del autor que le reconoce todas estas facultades. La paternidad como el derecho de ser reconocido como autor de una obra, la divulgación es su derecho de dar a conocer la obra o de mantenerla en inédito, nadie lo puede obligar. La modificación como la posibilidad de que el cambio modifique su obra cuando quiera. La integridad, la posibilidad en la facultad que tiene el autor de oponerse a que su obra sea mutilada, afectada o que incluso se ponga en algún contexto que le cause algún mérito, un demérito a su reputación. El repudio es también la facultad que tiene el autor de pedir que no se le asocie con una determinada obra. Y el retracto, la posibilidad, dice la ley, simplemente de retirarla del comercio. Por supuesto que todo esto no es importante para el copyright, donde lo más importante es explotar la obra en todas las formas y que no haya ninguno de estos derechos. Imagínense, estos son inalienables, imprescindibles, irrenunciables, inembargables y son perpetuos. ¿A quién le va a interesar en un sistema donde lo importante es la explotación tener algunas de estas facultades que pudieran de alguna manera pues entorpecer la explotación amplia que se pretende de la obra? De manera que tiene más peso en esos casos la parte de explotación. Bueno, este es en cuanto al panorama general de derecho de autor y la parte que nos interesa. En propiedad industrial vamos a identificar a los sujetos y productos intelectuales protegidos pero en un área particularmente. La ley protege varias figuras, todas estas. No me detendré en signos distintivos, principalmente en creaciones industriales y particularmente en invenciones. Porque hoy por hoy se trata de identificar si hay invento, si hay invención por parte de la inteligencia artificial. Entonces probablemente podamos identificar algunos otros elementos pero pues bueno, no nos dé el tiempo y voy a explicar solamente la parte de patentes de invenciones. En el caso de los sujetos, ¿quién es el sujeto? El inventor, porque crea un invento, es un producto o proceso y le merece la protección a través de un documento que se llama patente. Utilizamos indistintamente el término patente o invento, cuando en realidad la patente es el documento. La invención está definida aquí, la ley lo dice así, que es toda transformación de la materia y la energía que existe en la naturaleza para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. En esta definición se ve la importante participación del hombre porque solamente él puede transformar la materia, la energía que existe en la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Entonces, tenemos que, derivado de esa participación, vamos a tener algo que se llama invento siempre y cuando cumpla con los requisitos de protección. Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Subrayé actividad inventiva porque esto es uno de los requisitos para la protección de los inventos, así como la originalidad para las obras. Aquí la actividad inventiva, también definida como está abajo en la ley, nos dice que es una actividad, es un proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica, que es el conjunto de conocimientos que han sido difundidos, dados a conocer por cualquier forma, por cualquier medio, y que además que no sea evidente para un técnico en la materia. De manera que la actividad inventiva verdaderamente tiene como la originalidad, está directamente relacionada con las personas físicas, con los inventores. De hecho, si nos vamos al concepto de creador, a quienes son verdaderamente creadores dentro de las áreas de propiedad intelectual, tendríamos a los inventores y a los autores principalmente. Probablemente podríamos hablar de los demás como creadores, a lo mejor en modelos de utilidad, aunque ahí no se exige la actividad inventiva ni en los diseños industriales, tal vez hasta en variedades vegetales. Finalmente son desarrollos tecnológicos y podríamos hablar de ese trabajo intelectual. Pero en marca sí es cuestionable, incluso algunos sistemas no los incluyen dentro de las leyes de propiedad industrial. Entonces, aquí sí es muy clara la existencia y nuestro artículo 28 constitucional en el párrafo décimo, incluso los va a excluir de monopolios de explotación para reconocer que son privilegios exclusivos que no constituyen monopolio, que son privilegios exclusivos, identificando principalmente a autores y a inventores. O mejoradores, también los llama mejoradores, pero aquí estaría ese sustento. Eso también es muy importante porque están reconociendo, se está reconociendo un trabajo intelectual que solamente pueden desarrollar los seres humanos. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ya explicando esta situación, cuáles son estos elementos importantes dentro de la propiedad intelectual, aquí les traigo algunos ejemplos. Vean ustedes. Esta es una imagen de Sofía, que es una robot humanoide, nació en 2015, fue creada en 2015 por la empresa de ingeniería robótica Hanson Robotics, con sede en Hong Kong, fundada por el norteamericano David Hanson. Su cara es una silicona patentada que simula piel humana. Su rostro cuenta con diminutos motores que le permiten expresar hasta 62 gestos humanos. Sus ojos pueden seguir la mirada de su interlocutor gracias al reconocimiento facial y sostiene conversaciones más o menos avanzadas con humanos. Desde su aparición al público en 2016, se ha convertido casi en un ícono del futuro. Aparece en televisión y en revistas de moda. Fue nombrada la primera campeona de innovación no humana por la ONU. En 2017, Arabia Saudita o Arabia Saudí le otorgó la nacionalidad y cuenta con su respectivo pasaporte. Esta es Sofía. Aquí vamos a ver algunos casos concretos y es lo que está poniendo en jaque precisamente todo esto que hemos hecho referencia a la importancia del ser humano. Aquí no solamente es la parte de propiedad intelectual sino además la parte de cuestiones civiles. Se le está reconociendo a un hombre, una nacionalidad. O sea, pareciera que tiene... No me voy para en esta relación no se moleste. No, no, no. Es de tomar una clase a otro nivel. Aquí tenemos una imagen. Esta es una chica, es una adolescente que se llama Lil Miquela. Lil Miquela es una adolescente como ustedes ven. Pues bueno, viste como adolescente. Vean, aquí hay otra imagen. Disfruta con sus amigos. Está, vamos, en su edad. Viste como una jovencita de su edad. Ahorita vamos a ver cuántos años tiene. Vean ustedes, está en la moda. Festeja sus cumpleaños. Con sus amigos. Nada más que hay una cuestión. Tiene 19 años, es americana, brasileña, es influencer de Instagram con 2.1 millones de seguidores en las redes sociales. Debutó en 2016. Su mayor cualidad es que no es real. Es un anuncio publicitario creado digitalmente. Irónicamente, a sus seguidores no les importa. se describe como música buscadora de cambios y robot con estilo. Así se define ella misma. Otro caso. Esta es una modelo. Esta es una modelo. Vean ustedes. Ella, su ocupación es modelo. Su nombre es Shudogram. Es una modelo virtual. Fue creada por Cameron James Wilson. su inspiración fue la muñeca Barbie sudafricana. Propósito de su creador, darle al mundo de la moda y el modelaje una modelo bella de rasgos definidos que represente la diversidad e inclusión de las mujeres de color porque también es un holograma. Los trabajos que ha tenido es ser modelo de la marca Balmen. Dicha marca la eligió como modelo de una campaña publicitaria y solicitó a su creador la elaboración de dos modelos de avatares más para su publicidad. Una se llama Margot que es representativa de la estética francesa y otra C.O.C. representativa de la estética asiática e inspirada en David Bowie. Se dice que a largo plazo Cameron James creará otros hologramas femeninos que representen a todas las culturas incluyendo a la mexicana. Y vean ustedes aquí están las modelos que creo. Están las tres. Después tenemos otro caso Microsoft y su holograma traductor. Se presentó en julio de 2019. Aquí hablamos también incluso no solamente hay elementos de inteligencia artificial y otros aspectos que tienen que ver con estos desarrollos de tecnología. Tenemos también algo que se llama realidad virtual y realidad aumentada y aquí se presentó en julio de 2019 un proyecto en conjunto con las herramientas HoloLens y su nube Azure consistente en tener una primera grabación de una persona hablando en su idioma nativo y esta se traducirá en cualquier otro idioma que se elija generando una segunda grabación con el holograma de la primera persona donde el trabajo es conseguir la fluidez del habla absoluta imitando y respetando el tono y forma de hablar de la grabación original permitiendo que en el futuro el lenguaje no sea una barrera de comunicación gracias a la inteligencia artificial. Esto es son fotografías que se llama Naruto todo lo demás esa inteligencia artificial este caso es relevante porque se cuestionó si el macaco que se tomó una selgi fue famoso por eso seguramente lo habrán escuchado en realidad el simio tomó la cámara fotográfica de este autor y se tomó una fotografía la disparó y se tomó varias fotografías y entonces hubo quien sobre todo una asociación protectora de animales que dijo que había derechos de autor fíjense si en los otros casos hablamos de que puede ser en el caso de Sofía pues bueno Sofía Modela hablábamos que la ley federal del derecho de autor protege otras figuras que son por ejemplo la imagen la imagen de las personas bueno habla de derechos de la persona retratada incluso la ley federal del derecho de autor entonces hablamos de verdaderamente imagen de una persona si alguien utiliza la imagen de Sofía podríamos hacer si fuera el caso que estuviera en México bueno ahorita lo comentamos con los colegas de derecho internacional privado pero si estuviera si hubiera sido creada en México y nosotros quisiéramos demandar en el caso en el caso de Hubble que también es una herramienta para tomar esas fotografías en el espacio también es una herramienta para crear y entre comillo también la palabra crear obras sino también inventos pero que es como veíamos la inteligencia artificial en resumidas cuentas pueden ser programas de cómputo pueden ser es a final de cuentas una gran base de datos son alimentadas a final de cuentas por los seres humanos de manera que el resultado que obtienen y eso mismo va a pasar sobre todo con Sofía si es más sofisticado los robots cada vez son más sofisticados pueden realizar algunos trabajos y pueden tener productos incluso lo veíamos la inteligencia artificial puede generar productos económicos y culturales o sea sí puede generar algo que se parezca a los inventos y algo que se parezca a las obras eso hablándolo ya hace un rato en la materia se discute si verdaderamente hay obra tratándose por ejemplo en el caso del Hubble pues allí si la fotografía pues es tomada por una máquina qué es lo que protege el derecho de autor habíamos dicho es la originalidad qué es lo que se protege en el caso de las invenciones vamos cuál es el trabajo intelectual esa actividad inventiva donde participa también el hombre entonces dónde quedan la producción dónde queda este trabajo intelectual artificial podríamos asimilar la protección que hoy le damos a obras que le damos a las a las invenciones a los productos de estos trabajos artificiales caben los los conceptos de ambos y bueno en el caso de los hologramas principalmente la figura que se denomina reserva de derechos a luz exclusiva tratándose de personajes porque conforme a nuestra legislación serían un personaje ficticio bueno hay quienes creen que si son de verdad como veíamos con Lil que no le importa a sus seguidores que sea un holograma la siguen y punto entonces pues ahí tendríamos a lo mejor un personaje es un personaje ficticio que a lo mejor las personas creen que existe y seguramente tiene algunas características quienes la siguen seguramente conocen cómo es su carácter este etc una serie de características no solamente las físicas que pudimos ver que se peina de dos chonguitos que viste a la moda etc sino todo lo demás tan subjetivo eso también estaría de por medio pero pues nosotros reconocemos personajes humanos ficticios tal vez aquí entraría como un personaje ficticio dentro de ese género de reservas de derechos y pues bueno a ver qué va a pasar podríamos pelear por ellos de hecho eso ese es un tema que todavía no se ha dado es relativamente reciente todo esto pero sin duda habrá quienes quieran utilizar estas imágenes y veríamos el resultado a ver qué es lo que pasa cómo se haría una reclamación indiscutiblemente si se utiliza por ejemplo la imagen de cualquiera de estas de la chica de Lilo o de las modelos o de la misma Sofía si se utilizara yo no sé qué dirían sus creadores si aceptarían que por ser un producto de una inteligencia artificial porque al final de cuentas es una programación al final de cuentas hay algoritmos hay una serie de lenguajes que son los que expresan todo esto que nosotros vemos pero quién es realmente el que puede reclamar y puse la fotografía de Naruto y el caso de Naruto porque me parece algo que además de ser emblemático y que estableció realmente pues un precedente interesante porque creo que fue cuando empezamos a escuchar los argumentos de que si los animales pueden ser autores ya hace algún tiempo y en YouTube podemos ver los videos de los elefantes que pintan y los elefantes que pintan también generan algo que se parece a una obra pictórica al parecer es un autorretrato porque la mayoría de ellos dibuja elefantitos entonces pero hay obra realmente aquí es lo que nos tendríamos que cuestionar y aquí dijeron aquí sí hay una inteligencia no artificial incluso PETA que es una de las es una una asociación que protege animales esta asociación protectora de animales intervino en el juicio donde se le estaba alguien utilizó la imagen de Daruto la incluyó en su base de datos se reclamó que se tenía que bajar de esa base de datos y pues dijeron pues si no hay derecho de autor es una selfie que se tomó el propio simio ¿a quién le asiste el derecho de autor? y en efecto los tribunales resolvieron que no había derecho de autor que el simio no podía tener derecho de autor pese a los argumentos de PETA que dijo que sí había y que era una forma de discriminar a los animales no humanos por no reconocerles esos derechos pero lo pongo porque también junto con los elefantes y junto con a lo mejor otras mascotas que pueden generar algunos productos intelectuales no sé a lo mejor o algunas interpretaciones los pericos luego cantan y repiten absolutamente todo entonces también serían intérpretes entrarían dentro de la categoría de intérpretes pero a final de cuentas aquí estamos hablando de un cierto grado de inteligencia pero es una inteligencia natural estamos ya en un punto donde estamos tratando de dar un reconocimiento a la inteligencia artificial y saber sobre todo si esos productos van a ser susceptibles de protegerse por esta área del derecho por el derecho de propiedad intelectual seguramente hay otros podríamos detenernos en analizar si la inteligencia artificial también va a crear algún modelo de utilidad o un diseño en la división de dibujos o de modelos puede ser que generen otro tipo de creaciones entre comillas nuevamente muy probablemente pero primero ¿quién es el que está alimentando al final de cuentas a esta inteligencia artificial? la inteligencia artificial insisto no es otra cosa más que son programas son sistemas son bases grandes bases de datos y que actúan de esa forma mientras haya un ser humano que les esté alimentando pero ahí sobre todo vienen varios cuestionamientos y eso es lo que tendrá en su momento que definirse si efectivamente se les van a reconocer derechos sobre y a quién se les va a reconocer porque si se les van a reconocer a Sofía o se les van a reconocer a los hologramas o a sus creadores en este caso pues se dijo no hay derecho de autor porque no es un producto intelectual no es algo que el propio autor haya perdón que el propio simio haya creado con el ánimo que crea el autor una obra con ese ánimo de transmitirnos todo lo que comentábamos de expresar sus sentimientos sus pensamientos etcétera pues aquí no hubo ese ánimo del simio seguramente lo hizo simplemente por curiosidad porque encontró la cámara se tomó la selfie y se acabó por el otro lado en el caso de los elefantes pues son actos condicionados les dan de comer si hacen eso si están pintando les van dando de comer les están dando cacahuates y pues bueno están comiendo y entonces ahí son actos condicionados indiscutiblemente son inteligentes y además los elefantes se dice que tienen una memoria prodigiosa tienen esas cualidades también el simio tiene cierto grado de inteligencia pero nos brincamos todo eso y vamos entonces a reconocer una inteligencia artificial donde verdaderamente no está detrás más que la mano del propio hombre ese es a mi juicio aquí tengo algunos elementos que tendríamos que cuestionarnos y me gustaría muchísimo escuchar las opiniones de distinguidos colegas de las dos áreas de derecho internacional privado del área de propiedad intelectual que amablemente nos acompañan esta tarde porque ¿qué es lo que pasa? tenemos que replantear el concepto de creador en términos generales abarcando al autor y al inventor realmente tendríamos que hacer esos cambios sobre todo en nuestro derecho en nuestra legislación ¿qué retos hay para la propiedad intelectual? porque solo los seres humanos son capaces de crear de llevar a cabo ese proceso intelectual ¿los productos de la inteligencia artificial deben ser protegidos por la propiedad intelectual? ¿o nos estaremos metiendo en un área donde o queremos meter forzosamente algo que no entra dentro de esta área? porque creo que a veces nos sucede y seguramente pasa en otras en otras materias pero insistimos en que tiene que ser todo protegido por propiedad intelectual y a lo mejor no es la solución si para nosotros es tan importante la figura del autor la persona física que crea esa obra que le imprime ese sello personal que le da la originalidad a la obra y que por eso le merecen una serie de facultades y particularmente el derecho moral ¿qué haríamos con las obras creadas por una inteligencia artificial? digo por llamarles obras a los productos derivados de una inteligencia artificial les vamos a reconocer derechos morales les vamos a reconocer derechos patrimoniales ¿cómo se va a contar la vigencia de los derechos? porque la regla conforme a la ley dice que el derecho de autor está vigente el derecho patrimonial el otro es perpetuo imagínense además perpetuo ¿hasta cuándo? hasta que desconecten a Sofía o cuando se borre el holograma de las modelos y que crearon algo si es que crearon o no a final de cuentas ¿quién está de por medio creando ese producto intelectual? en el caso de de la de la de la de la de la de los derechos como comentaba conforme a la ley la vigencia de los derechos está protegida la parte patrimonial durante la vida del autor y 100 años después de su muerte aquí no sé si quepa el concepto de muerte de un holograma o de Sofía este no lo no lo sé cómo se va a contar la vigencia ¿se les va a reconocer también ese tipo de facultades de reclamar que sean reconocidos como autores o como generadores de ese producto? yo creo que para los conceptos sería tradicionales y los los principios esenciales de la materia hablando particularmente de derecho de autor pues sería muy difícil prácticamente tendríamos que hacer cambios importantes y sigue presente por supuesto la parte creativa del ser humano hoy tenemos máquinas que generan obras literarias completas y dicen que son muy buenas yo francamente no he leído una obra todavía derivada de una inteligencia artificial pero dicen que son muy buenas bueno ¿a quién le vamos a dar ese reconocimiento? y todo lo demás la integridad la facultad de oponerse a que sean deformadas o van a ser en este caso creaciones intelectuales que como ya no le duelen a nadie pues no importa que se usen de forma indiscriminada ahora sí viva el acceso libre a la cultura porque se podrá utilizar todo porque no hay quien reclame no va a haber autores o no lo sé no sé si las personas que están detrás van a sentirse cómodas porque al final de cuentas este son ellos los que hicieron ese trabajo las personas que están detrás entonces habrá esa esa posibilidad de que se sientan agredidos afectados cuando sus obras son reproducidas de forma indiscriminada cuando son mutiladas cuando son afectadas pues al final de cuentas esa parte moral del derecho de autor fue reconocida para los seres humanos para los autores y entonces aquí viene una serie de cuestionamientos también pues relacionados también con la parte patrimonial en cuanto a la explotación que ya había hecho referencia pero incluso la ley federal del derecho de autor dice que en el contexto de la ley se reconocen por supuesto afectaciones de carácter económico que son susceptibles de resarcirse a través de un juicio por la vía judicial para ese resarcimiento de daños y perjuicios y dice que cuando son afectados derechos de carácter moral también se podrá sufrir un derecho moral y podrá proceder una acción por daño moral aquí vamos a hablar de que hay alguien que pueda sentirse afectado por ejemplo ante la mutilación de una creación intelectual si utilizamos las fotografías del Hubble que por cierto la NASA las tiene a veces en sus páginas las tiene en sus páginas a veces con cierta libertad para reproducirlas y dice se pueden utilizar siempre y cuando no se afecten etcétera pero qué pasa si se llega a mutilar por ejemplo quién va a reclamar la NASA obviamente además ellos pues bueno tienen sistema de copyright y seguramente van a reclamar pero en un sistema de derecho de autor quién podría hacerlo además hay obra aquí en el caso del Hubble y en el caso de las inteligencias artificiales que escriben obras literarias completas desde mi punto de vista y desde la doctrina tal como conocemos hoy al derecho de autor no hay obra no hay autor y por lo tanto tampoco hay derechos morales y tampoco hay derechos patrimoniales y como les decía lo que pasa es que tenemos la insistencia o insistimos muchas veces en que forzosamente tiene que estar protegido por propiedad intelectual a lo mejor no es el camino por lo pronto no por obras no lo sé si en el caso de propiedad industrial también creo que o tampoco creo que sea viable porque también la persona del inventor es muy irrelevante entonces por lo pronto aquí también surgirían temas como quién estaría legitimado para iniciar las acciones para la defensa de los derechos habría gestión colectiva para el cobro de regalías va a haber regalías quién las cobrará se podrá otorgar un poder a las sociedades de gestión colectiva entre otros aspectos sustantivos y en materia procesal que podríamos encontrarnos por otro lado pues bueno tratándose ya de los retos para el derecho internacional privado yo simplemente apunto a algunas ideas porque por supuesto que los expertos muchos de ustedes sobre todo quienes se dedican a esta parte del derecho seguramente podrán aportarnos grandes cosas grandes ideas con lo que hemos y grandes cuestionamientos con lo que se ha explicado de saber si efectivamente esa inteligencia artificial va a generar para empezar productos y motivos de litigio yo creo que motivos de litigio sí pueden darse definitivamente pero no estoy segura si en el contexto del derecho de propiedad intelectual tal como está hoy probablemente tendrán que hacerse otro tipo de planteamientos y probablemente la protección de todo esto que hoy por hoy insistimos en que sea derecho de autor o que sea derecho de propiedad industrial probablemente no esté la protección en esta área no sé la parte contractual siempre está una parte importante no creo tampoco me parecería demasiado que se creara un área específica para creaciones de inteligencias artificiales si es que se les va a llamar creaciones o productos derivados de la inteligencia artificial la verdad no lo sé normas no hay las normas que tenemos son justamente las normas de propiedad intelectual las de derecho de autor las de propiedad industrial y pues en un momento de un litigio pues tendrían que invocarse este tipo de normas ¿no? para el derecho internacional privado primero se reconocerían la existencia de personas no reales como los hologramas como la robot principalmente ellos había eso hay detrás de una obra literaria una persona ¿quién va a reclamar? ¿a quién se le va a dar ese carácter? ¿y quién va a estar legitimado también? se les reconocerán atributos es viable si una en una legislación en Arabia Saudí que ya le dieron hasta pasaporte a Sofía Sofía tiene la posibilidad de viajar además bueno ha modelado se traslada da entrevistas en radio y televisión imaginen ustedes cuando se traslada de un lado a otro ¿a qué se refiere cuando se va de un lado a otro? que estaríamos hablando de importación porque a final de cuentas si es un robot pues incluso su su máscara su cara está hecha dicen de un silicón que está patentado es una patente a lo mejor esa patente está protegida aquí nuestra ley dice que si están de paso no hay problema no hay ningún problema puede estar de paso no hay importación de ese producto entonces puede pasar puede estar aquí se le va a reconocer qué pasa si alguien utiliza como señalábamos una fotografía de ella y hace anuncios publicitarios utiliza no sé si su imagen imagen entendida como que es el retrato pero no es un retrato de persona como lo señala la ley y por supuesto esta última parte lo que ya comentábamos si podrían reclamarse daños morales daños y perjuicios a propósito de esto y bueno para casi finalizar traigo aquí dos ejemplos donde se empiezan a definir algunos criterios estemos o no de acuerdo de conformidad con lo que se ha explicado en este contexto tenemos por ejemplo el caso de una compañía que desarrolló un Dream Writer que en 2015 porque realiza escritos es una es una una máquina que en 2018 se denunció a una plataforma por haber esto sucedió en China por haber difundido un artículo escrito por este aparato sin su autorización el tribunal respectivo en Shenzhen en la provincia de Guangdong que conoció de la controversia resolvió que el texto cumplía con los requisitos que deben cumplir los realizados por personas físicas y por tanto era susceptible de protección por lo que se sancionó a la infractora la cual deberá pagar 1500 yuanes por la infracción de derechos y pérdidas económicas derivadas o sea para empezar creo que no define exactamente que haya autor pero sí dice que cumple con los requisitos de un escrito hecho por la persona física efectivamente los daños me parece que sí se van a poder reconocer pero en mismo China sí se protegen inventos realizados por inteligencia artificial tenemos el otro caso que les traigo es justamente es una noticia que salió ayer en un medio digital que se llama siglo 21 de ayer 29 de abril de 2020 donde el encabezado es este Estados Unidos rechaza que las inteligencias artificiales puedan registrar sus inventos esta nota hace referencia a que la USPTO rechazó dos solicitudes de patente creadas por un algoritmo de inteligencia artificial el investigador de inteligencia artificial Stephen Tyler buscaba obtener dos patentes de inventos creados por una herramienta por una inteligencia artificial que se llama Davo o Davos esta patente una de ellas consistía en un diseño de contenedores entre las hables de alimentos que resultan sencillos de sujetar para los robots y la otra para una luz de alerta que parpadea con un ritmo determinado que resulta difícil de ignorar en cuanto a la parte de derechos de autor un sistema de copyright pareciera que fuera más flexible para aceptar que hay otro tipo de inteligencias como la artificial que pueden dar lugar a creaciones aunque no sean intelectuales pero que podrían protegerse porque ciertamente sobre todo en derecho de autor en la parte de del copyright como les decía en la parte de derechos morales que no los reconocen así por default pues es como más flexible y lo importante es la explotación de la obra entonces pareciera que iba a haber más flexibilidad a mí me hubiera parecido que ellos iban a definir igual que China pues que sí había creaciones pero dijeron no aquí no hay creador y si hay alguien a quien reconocer tendrá que ser a una persona física el inventor en este caso el investigador con toda honestidad dijo no pues es que yo no lo creé lo hizo la inteligencia artificial esta que yo creé sí esa inteligencia yo la generé pero ellos hicieron el resultado que yo estoy tratando de patentar y le dijeron no aquí tiene que haber una persona física en el otro caso como ven el del escritor automático pues este se le reconoció sí es algo muy parecido a lo que hace una persona física y con toda seguridad pero esto no necesariamente le da una connotación desde mi punto de vista ni de invento que seguramente en eso está basado este criterio de la oficina de Estados Unidos de patentes y marcas de Estados Unidos y seguramente que en algunos otros casos tengo entendido que también la Unión Europea no reconoce este tipo de inventores vamos de personas que no hay personas detrás de un invento no da este tipo de registros entonces tenemos apenas se está definiendo la preocupación existe por esta gran relación que hay entre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual incluso la organización mundial de la propiedad intelectual a finales del año pasado creó un cuestionario bueno más bien es un cuestionario una serie de puntos de aspectos a resolver por parte de los países miembros que participan en esa organización para contestar algunos aspectos relevantes de esta relación que existe entre derecho de autor y propiedad industrial e inteligencia artificial se identifican puntos muy precisos relacionados justamente con creación de obras con creación de diseños de patentes y son una serie de aspectos que buscan establecer una política clara la OMPI parte en ese documento que lo pueden ustedes encontrar en la página de la OMPI donde hace puntuales señalamientos sobre la importancia que tiene la inteligencia artificial hoy y que no se le puede ignorar pero también me parece que ese semblanteo que hace con los países para conocer cuáles son sus criterios seguramente hará análisis de estos precedentes que se están llevando a cabo y resulta interesante porque el cuestionamiento es ¿se tienen que agregar otras figuras de propiedad intelectual a las que ya existen? Es decir a lo mejor no se cambian los principios y como señalaba a lo mejor se queda el derecho de autor y el derecho de patentes así como está y se crean derechos paralelos de derivados de inteligencias artificiales pero insisto necesariamente eso es congruente es acorde con la esencia de la propiedad intelectual y de ese trabajo de los seres humanos o tendrá que buscarse otra forma de protección es interesante insisto por quien toma liderazgo para discutir estos temas el foro de la organización mundial de la propiedad intelectual ustedes saben es un foro importantísimo seguramente los países tendremos cosas que decir o algunos no diremos nada pero conforme se vaya decantando toda esta discusión y vayan teniendo resultados seguramente y ahí lo señala en este documento se darán algunas conclusiones tendremos por lo tanto esa oportunidad de conocer en qué estado nos encontramos la inteligencia artificial como herramienta para llevar a cabo muchísimas actividades está presente en muchas áreas en la laboral la inteligencia artificial sirve para automatizar algunos productos de algunos procesos de hecho ya se tenía desde antes hoy se puede la inteligencia artificial usar en muchas áreas incluso el mismo gobierno el gobierno al menos hasta 2018 que encontré por allí algún antecedente hasta 2018 se emitió una opinión respecto del grado de avance que México tenía en materia de inteligencia artificial en desarrollos o en políticas en materia de inteligencia artificial y no estábamos tan mal quiere decir que sí se le estaba dando importancia solo que el dato es de 2018 francamente no sé si se ha dado continuidad en el año pasado no encontré más resultados seguramente a lo mejor algunos de ustedes tienen este dato pero en resumen los países del mundo estamos volteando hacia el tema de inteligencia artificial en muchos aspectos de la vida nosotros en lo particular la preocupación es por la propiedad intelectual por lo que he tratado de explicar brevemente en estos minutos y pues bueno esperaremos qué conclusiones se sacan a partir de estos de este cuestionario de la OMPI el plazo venció para los países podíamos pronunciarnos académicos etcétera a todas las personas que consideraran de algo que tenían algo que decir al respecto el plazo venció el 12 de febrero si no mal recuerdo de este año y se supone que iba a haber una reunión una primera reunión para analizar estas primeras respuestas en mayo el 11 de 12 de mayo de este año lo cual seguramente pues no va a ser posible dadas las contingencias dando la contingencia sanitaria la que estamos hoy viviendo entonces pues seguramente se aplazará pero se retomará entonces pues esperaremos noticias no hay gran cosa yo creo que los litigios que se puedan generar de un país a otro eso también va a estar dándonos luz de cuál va a ser el tratamiento que debe darse a este tipo de productos intelectuales el derecho que les va a aplicar y eso que es eso es tarea 100% de nuestros colegas dedicados al derecho internacional privado pues yo quisiera dejar aquí mi exposición para dar paso a sus preguntas poder responder e iniciar ese proceso siempre interesante de retroalimentación no sin antes agradecerles el favor de su atención y pues bueno con esto me despido ahí está mi correo electrónico por si no nos diera tiempo en estos minutos que nos quedan de hacer algunas preguntas o si tienen algunas preguntas o el contacto para cualquier cosa en el seminario de patentes, marcas y derechos de autor de la facultad ahí estamos en ese correo que es mi correo institucional muchísimas gracias muchísimas gracias doctora por la por la exposición y tenemos en el chat algunas algunas preguntas voy a darle lectura una por una y le estamos regresando el micrófono para que nos comente ¿no? sí empezaría con perdón tenemos aquí una de Siri ¿dónde anda la de Siri? la voz de Siri ¿podría protegerse bajo qué figura marca sonora? es una de las primeras preguntas que se fueron poniendo en el en el en el chat perdón ajá francamente no sé si esté como marca sonora me pareciera que los criterios tal vez los colegas que han tenido la experiencia de algunos registros de marcas sonoras creo que no entraría en la voz como tal me parece en la parte de de intérpretes tal vez en la parte de derecho autoral pero tampoco lo sé porque a final de cuentas no existe ¿no? se supone que Siri también es una no es una voz grabada como la del celo la de las contestadoras automáticas creo que no se trata de eso sino es una es una 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 voz ¿no? la reproducción o simulación de una voz humana pero no lo es así es que pues bueno tal vez como marca pero la verdad francamente no lo sé vi que estaba nuestro amigo Martín Michaus así es que le paso la la el balón a Martín no sé si él considera como experto en marcas y hay posibilidad de de este de registrar como marca sonora Martín perdón me permitiría leer otra 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 pregunta permítanme no se ha considerado que los animales no puedan producir una obra y por tanto no puedan acceder a la protección del derecho autorial en el tema de la inteligencia artificial la discusión es tal es si la inteligencia artificial tiene o no conciencia como el conocimiento que tiene el ser humano de su propia existencia en el momento en que la ciencia y la filosofía concluyan que una forma de inteligencia artificial tiene conciencia es decir que tenga conocimiento de su propia existencia se le podría reconocer derechos autoriales mientras tal situación ocurre el derecho irá detrás de la realidad y el avance científico concediéndole derechos autorales al autor original del derecho de autor eso sería la la este la el comentario inicial no sé que le merezca esta parte sí bueno tienen toda la razón ese es justamente traté de explicarlo en los términos más sencillos que cuál es ese vínculo que se establece con el autor exactamente esa conciencia sobre todo esa intención del autor de trascender con su obra esa no la tienen ni siquiera los animales lo mencionaba yo un poco en tono sarcástico de que nos habíamos brincado ese tipo de inteligencia porque ya estamos tratando de reconocer la inteligencia artificial cuando hay una inteligencia natural intermedia dijéramos entre la artificial y nosotros la natural de ese tipo de seres que ahí no hay duda efectivamente no se conoce no se no se le reconoce una calidad de autor no hay esa voluntad no hay ese ánimo de trascender con su obra que efectivamente la tiene el autor incluso el inventor la satisfacción de necesidades no hay esa conciencia de parte de los animales así es que más bien fue en tono sarcástico de que nos habíamos brincado todo eso es muy difícil si a los animales no se les va a reconocer bueno asimilar la inteligencia artificial a una inteligencia humana y darles el mismo tratamiento conforme a la ley de propiedad intelectual francamente me parece algo muy complicado no creo que se lograra acreditar que existe esa conciencia en un robot por ejemplo vamos o en una base de datos alimentada por seres humanos hace poco hace algunos años se dijo que había habido incluso un caso de unas computadoras que habían creado un lenguaje propio y que ya se estaban comunicando que los seres humanos que estaban que vamos que las controlaban no entendieron tampoco que ya no entendían ese lenguaje y les dio un poco de miedo y terminaron desconectando pero quien sabe si todavía eso o si eso pudiera ser considerado como esta conciencia esta necesidad que tienen los seres humanos cuando llevan a cabo este tipo de creaciones intelectuales pero sí interesante y gracias por la precisión tenemos otra pregunta por acá hipotéticamente a quien se sancionaría en caso de que la inteligencia artificial al crear una obra viole un derecho de propiedad intelectual de un tercero me imagino que tiene que ver con de lo que parte la inteligencia artificial porque supongo no sé si es por ahí la pregunta y si después quisieran aclararla pero efectivamente se parte de que la inteligencia artificial como es una información alimentada por seres humanos que esa inteligencia tiene tal cantidad de información acopia tal cantidad de información que en el momento de generar un producto de ese trabajo de inteligencia artificial pues puede estar afectando incluso derechos de otras personas o sea partiendo por ejemplo una base de datos alimentada con una cantidad importante de obras literarias lo que va a ser la inteligencia artificial es mezclar todo y dar un resultado distinto entonces pero si se parte de algo que tiene derechos protegidos pues bueno para empezar el que de quien se siente afectado y si está perfectamente identificada su obra pues él podrá estar legitimado para iniciar las acciones en el caso de la inteligencia artificial ahí es donde viene el problema o sea quien causó contra quien se van a ir al final de cuentas creo que aquí hay un tema de responsabilidad objetiva y ahí ustedes podrán comentarlo también pero puede ser que se aplique en esas reglas de una responsabilidad civil a final de cuentas son creaciones del hombre y el hombre tendrá que responder si acaso se diera una violación de derechos a través de estas que no dejan de ser herramientas eso creo no sé sí la verdad resulta interesante la pregunta que sigue viene de relación pero era lo que me venía a la mente cuando hablábamos de responsabilidad civil bueno responsabilidad objetiva por la responsabilidad civil que se comete a través de animales la responsabilidad que tienen los dueños de los animales en relación a los daños que estos ocasionan en donde existe y vuelvo a su respuesta anterior esa inteligencia que nos saltamos pues pareciera ser que en aquella inteligencia nos queda claro que así como un animal puede crear algo así también un animal puede dañar algo y entonces nos queda claro al menos civilmente hablando quién es el responsable el cuestionamiento es si ese ese razonar de eres responsable de lo que el animal ejecuta desde el punto de vista civil alcanza a cubrir el tema de inteligencia artificial la realidad es que la responsabilidad de los dueños de los animales en relación a los a los los daños que ocasionan es una responsabilidad que viene que deviene el derecho romano entonces ya lleva este llegando a los dos mil años bueno poquito menos este la concepción como tal y este y al final del día pareciera que la inteligencia artificial va por un camino ligeramente distinto que podríamos que podríamos diferenciar y aquí la siguiente pregunta decía no obstante la dificultad de equiparar la importancia que la ciencia y la inteligencia artificial están tomando en nuestras vidas es de valorar la ética que manifestó el científico al no reconocerse como autor de algo que hicieran sus creaciones de inteligencia artificial aunque hayan sido su creación primaria entonces bueno creo que es un tema un tema un tema interesante que no nos que no personalmente no me había planteado bueno Juan Carlos si me permites aquí comentar algo justamente en alguna ocasión me preguntaron también si esto nos iba a conducir a ciertos códigos de ética que seguramente seguramente conforme vayamos avanzando en el tema de inteligencia artificial seguramente tendrán que establecerse tendrá que establecerse un código de ética tal vez difícil me parece que quien podría liderar esto sería la propia organización mundial de la propiedad intelectual dependiendo lo que defina porque francamente hasta ahorita no sé qué va a definir la preocupación desde el punto de vista de la propiedad intelectual sería el que se siguieran agregando figuras que a lo mejor no tendrían que estar no lo sé y a lo mejor si quedara en un código de ética donde justamente se establecieran ciertas normas de conducta dijéramos para todos los que van a llevar a cabo este tipo de desarrollos este tipo de inteligencias pues bueno se pudieran apegar a ella ahora quién lo va a establecer y cómo lo vamos a seguir pues bueno eso estaría en el futuro pero sí me parece que puede ser un camino ok paso a una siguiente pregunta si la inteligencia artificial es creada por alguien esa persona debe ser considerada la titular de lo que se ha creado por su inteligencia artificial y también ser responsable de las sanciones podríamos decir que es tan tajante es yo creé algo que bueno creo un ente de inteligencia artificial soy soy beneficiario de sus creaciones pero responsable de sus violaciones o podremos visualizar una una nueva teoría para distinguir una y otras cosas pues en principio la lógica diría que sí es responsable de todo o sea si quiere la titularidad yo diría más que titularidad es el dueño porque al final de cuentas es una cosa hay derechos de propiedad intelectual intangibles pues cuando hay eso una creación intelectual pero aquí francamente hasta esos aspectos tendríamos que definir no sé cómo se les llame por eso traté de usar un término ecléctico diciendo que son productos intelectuales porque así lo llama la o productos culturales y económicos como lo llama la OMPI pero realmente para mí no hay obra ni hay invento como tal o sea por lo que significan las leyes entonces francamente no lo sé ahora no me atrevería a dar una opinión cuál sería la forma de protección creo que tendríamos que explorar lo que ya he comentado en materia de responsabilidad objetiva y una serie de figuras que tal vez el derecho civil el derecho común nos alcance todavía para algo así ok voy a desbloquear los 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 micrófonos por ahí Beatriz quería comentarnos algo pero por alguna extraña razón no logro desbloquear ah ya ya bueno pues a nombre de la barra la verdad es que muchísimas gracias por la conferencia la verdad todos los asistentes llegamos al número máximo de asistentes dentro de dentro de la plataforma de Zoom y este de verdad les agradecemos que se hayan inscrito tan tan pronto a la a la a la conferencia de verdad muchísimas gracias y bueno creo que después de las elecciones ya tenemos el acta para lo que vendrá a ser el premio nacional de jurisprudencia y bueno salvo lo que ya nuestro presidente nos quiera terminar de verdad les agradecemos su presencia recordándoles que durante todo este periodo de contingencia por estatutos el consejo ha determinado que todas las sesiones serán gratuitas y seguirán manteniendo este sistema virtual para que puedan ahora sí que mantener abierta la oportunidad de bueno de presenciar más este conferencias de este tipo de verdad les agradecemos su presencia gracias gracias Eli algo más que quieras agregar tenemos que tienes que desbloquear tu micrófono bueno también agradecer primeramente a nuestra invitada de lujo este la verdad es que el tema el tema ha llamado mucho la atención tanto así que de hecho la sala se llenó este yo platicaba con ella porque tuve la oportunidad de escucharla en una conferencia que dio en el consejo de la judicatura muy interesante entonces yo platicaba con ella cuando la invitaba a dar esta plática de que ella hablaba del futuro pero la verdad es que el futuro ya está presente y eso genera precisamente cambios en nuestra regulación eso tiene si bien incidencia en el derecho de la propiedad intelectual pero también tiene incidencia en varias áreas del derecho de derecho civil inclusive va a tener incidencias si no a corto no va a tardar mucho en tener incidencias en el derecho internacional privado me estoy imaginando por ejemplo que se le como a Narayas Saudita se le conoció se le otorgó la nacionalidad a Sofía eso le está dando también la personalidad entonces Sofía puede decir puede reclamar por ejemplo la autoría de una obra artística que a lo mejor alguien más está diciendo en otro país que es autor de la misma obra entonces aquí habría un conflicto un conflicto de leyes para determinar si esa obra efectivamente fue creada o no creada por una persona porque sería una persona conforme a una legislación y no lo sería conforme a otra entonces si tenemos que estar muy preparados para esta nueva rama del derecho porque va a tener incidencias prácticas en muy corto plazo agradezco nuevamente a nuestra invitada de honor agradecer a todos precisamente su asistencia y el interés que han manifestado y reitero lo que decía Beatriz durante esta contingencia estaríamos sesionando por Zoom pero también yo creo que vamos a aprovechar en la Medip esta herramienta que ha sido muy práctica para poder hacer otro tipo de reuniones a través de esta plataforma nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes y te dejo la palabra Juan Carlos nada más sumarme los agradecimientos a nuestra a nuestra expositora la verdad es que un tema altamente interesante son de esas cosas que al inicio no te los planteas pero que te das cuenta que el abanico de posibilidades que se pueden ir creando a partir de de este fenómeno son impresionantes pero además de ser impresionantes ya las tenemos a la vuelta de la esquina entonces son en alguna de las preguntas ya lo iba diciendo parece ser que son son de esos fenómenos que se van a presentar en la humanidad en donde por desgracia el derecho va a ir atrás no 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 parecieran que no existen posibilidades para que el derecho se pueda adelantar tomando en cuenta que los desarrollos empiezan a ser algo que escapan de nuestra los resultados empiezan a ser algo que escapa de nuestra imaginación al no poderlos imaginar nos vemos en problemáticas de poderlos de poderlos reglamentar yo creo que ahí el tema el tema ético va a jugar algo algo extremadamente importante en el juego de la regulación de esta de esta materia y pues ya creo que si no tienen algo más que agregar estaríamos dando por terminada esta esta sesión de la medib de la comisión de derecho internacional de la barra muy felices por haber tenido este este lleno en el salón y bueno estaremos estaremos comunicándoles en muy breve espacio nuestra sesión del mes de de mayo ya estamos trabajando aquí en conjunto con la junta de gobierno de la medib sobre nuestra nuestra próxima nuestra próxima sesión esperando que pueda ser de su agrado la estarán estarán conociendo en en a través de los de los canales habituales por los cuales comunicamos estas sesiones muchísimas gracias buenas buenas sí adelante adelante este doctora la haremos llegar en su momento en su oportunidad y cuando lo permita precisamente esta esta contingencia le haremos llegar su reconocimiento tanto por parte de la barra como por parte de la medib y por otro lado nos están pidiendo mucha gente nos está pidiendo el video vamos a ver si este se grabó y este vamos a tratar de subirlo a la página para que ustedes puedan este consultarlo estaremos enviando una notificación de que ya pueden consultarlo en la página y de antemano la página es www.amedip.org si también la barra lo puede también subir se lo agradeciamos muchísimo sí estaremos trabajando en esta parte técnicamente tenemos el registro de que se grabó el único punto es que se grabó en la nube y no en la computadora entonces esperemos que la nube nos permita acceder y poderlo poderlo bajar para poderlo compartir y que pueda ser subido tanto en la biblioteca multimedia que ha diseñado la barra como en la biblioteca que pueden acceder en la página de la medic muchísimas gracias a todos muchísimas gracias muchísimas gracias se cuidan muchas gracias muchas gracias doctora saludos a todos saludos saludos a todos buenas tardes felicidades Carmen estuvo increíble saludos saludos desde Tijuana bueno verlos a todos bien Pedro un abrazo igualmente para todos Celia besos abrazos por favor bye 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 Celia bye bye Gracias. Gracias. Gracias.